Hola amigos, yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a actualizar nuestro administrador de archivos en nuestros teléfonos de Xiaomi. Para este caso voy a utilizar el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Así que si quieres saber qué novedades trae este administrador de archivos del MIUI 14, pues iniciamos rápidamente con este video. Ya iniciamos rápidamente con el video. Como ustedes pueden ver, aquí tengo el administrador de archivos, pero es el que me viene de fábrica. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es actualizar al del MIUI 14. Y es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y va a ser un link así como este. Cuando ustedes ingresen va a aparecer algo así. Solamente tenemos que esperar el tiempo que nos aparece aquí. Luego le damos en descargar archivo. Vamos a hacer esto rápidamente. Me voy hacia atrás. Empezar descarga o Start Download. Me voy nuevamente hacia atrás. Y luego voy a buscar la opción que diga empezar descarga nuevamente. Aquí está y va a empezar por aquícito a descargar el archivo. Me salió nuevamente anuncio. Así que voy a darle nuevamente descargar. Y si les aparece algo así como este, no lo den en descargar. Porque aquí dice otro nombre y no dice administrador de archivos. Así que voy nuevamente hacia atrás hasta que pueda descargar este archivo. Y ahí está. Ya está descargando ahí el archivo. Como ustedes lo pueden ver. Solamente aparece en dos veces creo anuncios y ya está descargando. Y aquí vamos a ver. Y acaba de descargar. Ahí está. Solo son 18 megas. Así que lo vamos a instalar directamente desde aquí. Y le vamos a dar en instalar. Aquí nos dice que debemos de instalarlo. Chicos, no es una actualización del administrador de archivos. Sino que es un administrador de archivos más. Este es del MIUI 14. Y si la pregunta es, ¿vamos a tener dos administradores de archivos? Sí, vamos a tener dos. Pero hoy les voy a enseñar un secretito que estoy seguro que les va a gustar bastante. Así que le vamos a dar tap aquí en abrir. Permitir. Y aquí le voy a dar aceptar. Y aquí está. Este es el nuevo administrador de archivos. Como ustedes lo pueden ver. Aquí está. Está 100% funcional. Recuerden que MIUI 14 se centra más en la optimización y la fluidez del sistema operativo. Está funcionando bastante bien, como ustedes lo pueden ver. Aquí yo puedo ingresar algunos archivos sin ningún problema. Está funcionando correctamente. Y algo bastante interesante, chicos, es que ahora me permite tener widgets. Así que voy a jalar aquí el administrador de archivos nuevo. Que me imagino que es este de por aquí. Así que lo voy a jalar acá. Y aquí está. Son los dos administradores de archivos que yo tengo. Y hay algo interesante, como les dije en antes. Es que podemos crear widgets con este administrador de archivos. Vamos a crear un widget, por ejemplo, aquí en esta pantalla. Vamos a agregar widgets. Y vamos a ir al administrador de archivos. Vamos a buscarlo. Y como lo pueden ver, aquí está. Y me aparecen unas letritas todavía aquí abajo en chino. Y lo vamos a jalar. Y ahora puedo tener este widget del administrador de archivos. Y lo puedo ubicar donde yo desee. Muy bien. Le voy a dar en abrir. Le voy a dar en aceptar. Y es que yo puedo agregar algunas cosas aquí. Como por ejemplo, puedo agregar alguna imagen. Voy a dar, por ejemplo, este. Y en aceptar. Y aquí está. Tengo un acceso directo a esta imagen. Y aquí puedo agregar, por ejemplo, un video. Seleccionaré este. Y le daré en aceptar. De esa manera, tengo un acceso directo a este video. Y así con algunas, incluso, aplicaciones. Por ejemplo, voy aquí. Ingreso aquí. Le doy en aceptar. Y tengo acceso directo a este archivo. Y de esa manera, yo puedo seleccionar el archivo o documento de mi preferencia para tener un acceso directo. Está bastante bien. Y funciona también perfecto. Por ejemplo, le hago tap allí. Y ya tengo un acceso directo a esta fotografía de manera inmediata. Ahora, hay algo que les dije al inicio. Y es que no quiero tener dos administradores de archivos. Este es el del MIUI 13. Y este de por aquí es el del MIUI 14. Aquí ingresé yo la imagen. Bien, y aquí está, de MIUI 14 y de MIUI 13. ¿Qué es lo que puedo hacer para no tener estos dos administradores de archivos? Pero tampoco quiero desinstalar nada. Hay algo bastante interesante que podemos hacer. Vamos a ingresar aquí a la configuración. Y vamos a ir luego a donde dice aplicaciones. Y es por aquí, aplicaciones, ingreso. Luego me voy a la tercera opción donde dice administrar accesos directos de las aplicaciones en la pantalla de inicio. Y lo que voy a deshabilitar es este administrador de archivos. Que este es el administrador de archivos del sistema. Le voy a dar tap aquí en eliminar. Y de esa manera cuando yo salga, solamente tengo el administrador de archivos del MIUI 14. Ya no voy a tener dos administradores de archivos. E incluso cuando ingreso aquí al cajón de aplicaciones, como ustedes pueden ver, solamente tengo el administrador de archivos del MIUI 14. Y no se preocupen que no hayan eliminado su administrador de archivos. Luego pueden ir a recuperarlo. En el caso que a ustedes no les guste este administrador de archivos, solamente vamos a configuración. Vamos nuevamente aquí a aplicaciones. La tercera opción, administrar accesos directos de la pantalla de inicio. Y solamente habilitamos este administrador de archivos. Y luego ya lo vamos a poder encontrar en esta parte. Como ustedes pueden ver, aquí tengo el administrador de archivos natural o clásico. Y aquí tengo el administrador de archivos del MIUI 14. Y si les gustó este video, no olviden de darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Chao, chao.